¿Estás en la búsqueda de llevar a tu organización a un estadio saludable y competitivo? ¿Estás en la búsqueda de liderar el cambio? ¿Buscas informarte sobre las novedades y tendencias del ecosistema laboral? Te invitamos a sumarte a El Observatorio del Trabajo, el programa radial de investigación social del trabajo, del empleo pionero en su temática. En su décima temporada consecutiva en el aire, les proponemos un año más de encuentros a fondos con contenidos objetivos y de calidad, con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedurismo y relaciones del trabajo, con dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional y Embajador en Argentina de DSH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Bienvenidos, aquí comienza la décima temporada de El Observatorio del Trabajo. Como bien lo dice la introducción décima temporada de este Observatorio del Trabajo, no podíamos dejar de abordar temáticas como es el nuevo estadio del empleo y cuáles son los desafíos que hay en el mundo del trabajo. En su oportunidad tuvimos el honor de que nos acompañara cuando fue distinguido el estudio de Diego y asociados, premio Conex, su titular Julián de Diego, y hicimos un programa especial con la doctora Natalia de Diego, otra gran profesional de esa familia que tiene una casuística genética, le digo yo, en su manera de abordar el trabajo profesional del mundo del derecho del trabajo y la seguridad social, que tienen grandes trabajos, han abordado diferentes tareas durante casi más de 40 años en la profesión. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de tener con nosotros a Solana de Diego, otra profesional de ese estudio, quien tiene especialidad en temas de prevención de conflictos individuales y colectivos en materia laboral para empresas, es docente de altas casas de estudios en temas como el derecho individual del trabajo y las relaciones gremiales, y también es especialista en negociación y liderazgo y nuevas tecnologías. Gracias, Solana, por estar con nosotros en el Observatorio del Trabajo. Gracias por la invitación, es un honor. Así que también vamos a tener en el día de hoy un reportaje en profundidad con la doctora, donde vamos a analizar la familia de los paradigmas de la automatización, ya sea como la movilidad, el cloud computing, la internet de las cosas, el smart city, y cómo impacta en las fuentes principales de derecho estos nuevos escenarios que tenemos. También vamos a analizar cuál es la nueva normativa que va configurándose en los mercados del trabajo. Vamos a conversar con la doctora desde su especialidad y la especialidad que tiene en el estudio sobre cómo adaptarse a este nuevo progreso y cómo estas tendencias que hablamos anteriormente de los recursos humanos, es importante tener esta visión de las relaciones laborales por la doctora Solana de Diego. También vamos a tener las reflexiones de innovación con Vicente Españolo, que nos va a hablar, nos va a seguir hablando sobre el lenguaje. Tenemos también una columna especial de la Embajada de DSH Estados Unidos, donde Armando Tauro nos va a dar algunas recomendaciones para las pymes, las noticias como siempre, y la variable del día de hoy con la doctora Solana de Diego, del estudio de Diego y asociados, que pueden entrar a la página que es de diego.com.ar y conocer y entrar e interiorizarse sobre esta empresa, esta empresa que ayuda a las empresas a hacer mejor las cosas. Así que vamos a escuchar la columna de Vicente Españolo, pero primero, Vicente, vamos a dejar que te presente el locutor. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio Ideas para innovar, con el licenciado Vicente Spagnolo. Vicente, nos decís qué tenés para la innovación del día de hoy. Buenas noches, estimados escuchadores. En el rubro evocamos pasados que tienen presente, vamos a rescatar un nombre perdido, que es Hipatía de Alejandría, que vivió entre el 350 y 415 años antes de Cristo. Fue la primera mujer matemática de la que se tiene conocimiento y hay pruebas de su existencia. Y lamentablemente fue asesinada por los cristianos de Alejandría en el año 331. Porque en esa época, digamos, no se permitía que las mujeres supieran. ¿Por qué traigo esta, en esta evocación de pasados que tienen presente, a Hipatía? Porque, oh casualidad, en el 2019, Karen Ullenbeck logró, es una matemática, que logró el premio Avel, que se creó desde el 2002, y es una academia que le otorga a la Academia Noruega de las Ciencias y las Letras. Remarco esto, Ciencias y las Letras. Porque en el Bulgó se cree que las ciencias formales son una cosa y las letras son otra cosa. Su logro es una de las fundadoras del análisis geométrico moderno y es una de los avances más importantes en los últimos 50 años. El premio Avel es un premio que es equivalente al Nobel y es la primera vez que lo logra una matemática mujer. Sus teorías han revolucionado nuestro modo de entender las superficies mínimas, caramba, como las formadas por las burbujas de los jabón, o sea que los chicos se van preocupando que hubo uno que lo estudió, y las probabilidades de minimización generales en dimensiones más altas. Eso lo dijo Hans Kass, presidente del comité. Nosotros volvemos a remarcar algo que es muy importante porque tiene que ver en todo el desarrollo del pensamiento que estamos en la innovación a través de todo el año. Por un lado, la mirada, ver para comprender, y la escucha, que es oír para comprender, porque conversar es el acto más revolucionario de la humanidad. Y además, como dijimos en la pasada audición, hablamos de Samético I, del 664 al 610, que fue un faraón que quiso saber qué lengua hablaban las personas que no tenían en contacto con nadie. Fue tan inteligente que reparó en el lenguaje. Y el lenguaje es el descubrimiento más, está considerado, dentro de los 10 mejores descubrimientos. Es una construcción dinámica y desarrolla el pensamiento. Y como nosotros pensamos que a futuro, no sé lo que pasará, pero lo que no pueden desconocer las personas y los jóvenes de hoy es el tema del lenguaje y las matemáticas. El lenguaje, porque es el significado de las cosas. Por ende, se puede desarrollar el pensamiento. Y la matemática, ¿por qué? Porque independientemente de la tecnología que esté o lo que sea, es imprescindible saber calcular, medir y ponderar. Y vamos a seguir en esa línea. Primero fue el verbo, calcular, reproducir el dato. Esto, fíjense, estamos en un tiempo donde es el tiempo de las comunicaciones, el tiempo del social media, y estamos en el tiempo también del Big Data, del dato del petróleo del siglo XXI, como se le dice al Big Data. Así que, gracias Vicente por estas reflexiones, para que los líderes se animen a innovar. Vamos a ver qué pasa con Startup Olé. Startup Olé va a ser ahora, el 26 de marzo al 28, en Salamanca, en España, donde van a estar las corporaciones, las startups, van a estar todos los grupos de instituciones que están abordando el tema laboral en la nueva era. Estamos con una delegación de argentinos que estaremos allí, del día 26 al 28 de marzo, en Salamanca, España, con personalidades de distintos países del mundo. Así que, los esperamos ahí. Y ahora sí, nos vamos a ir metiendo de lleno con la columna de los embajadores de DSH. Hoy vamos a escuchar a Armando Vicente Tauro, embajador de DSH Estados Unidos. A partir de este momento, te presentamos la mirada directiva en los recursos humanos. Y lo hacemos en el Observatorio del Trabajo, con la participación de líderes de latitudes, que mediante el diálogo, buscan añadir valor en la gestión. Buenas noches, Juan Domingo y equipo del Observatorio del Trabajo, embajador de DSH Argentina. Hoy, Juan, hablaremos acerca de algunas reflexiones sobre cómo adaptarnos a la Cuarta Revolución Industrial como empresa. La Cuarta Revolución Industrial, o Industria 4.0, está relacionada con la robótica y automatización del proceso. Todo esto desempeña un papel fundamental en los próximos años, como lo tuvo la máquina de vapor durante la Primera Revolución Industrial. Los pilares de la nueva era y la tecnología de la Cuarta Revolución Industrial es el desarrollo de la nanotecnología, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, los drones e impresoras de redes, según el Polo Económico Mundial de Damas. En esta nueva era que estamos enfocados, destacan innovaciones como el Internet del pensamiento, la realidad virtual o la creación y fabricación de productos de manera personalizada. Por lo tanto, todas estas soluciones se apoyan en el análisis de gran cantidad de información y un diseño anticipado. Los alogaritmos son la base de la Cuarta Revolución Industrial estudiando patrones de comportamiento de tus usuarios, así consiguiendo adaptarse a su manera de consumir. Toda esta Cuarta Revolución Industrial es un profundo reto para las pymes, que siempre están enfocados en vivir el día a día. Será complicado, sí, muy complicado, pero las que logren afrontar el reto y superarlo van a tener que utilizar este tipo de tecnología que ya se encuentra entre nosotros. Una cosa que hay que tener muy en cuenta es que la digitalización de la industria conlleva a la eliminación de cerca de 8 millones de empleos y esto a su vez creará 2 millones de nuevos empleos en un periodo no mayor de 5 años. Bueno, esto lo saluda Armando Tablo de DSH Estados Unidos. Nos vemos en la próxima edición del Observatorio del Trabajo DSH Argentina en su décima temporada. Muchas gracias y seguimos en la próxima edición. De lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el Compacto de Noticias. Bueno, Argentina retrocedió en el ranking de competitividad por el talento global. ADECO Group, líder mundial en consultoría integral de recursos humanos, junto con INSEED y Tata Communication, presentaron en Davos la sexta edición del índice de competitividad por el talento global, GTCI. En este nuevo informe, Argentina retrocedió 11 lugares con respecto al año anterior, quedando en el puesto 60 dentro del grupo de 114 países participantes del estudio. En el único pilar que se destacó es en el crecimiento con el puesto número 37, retrocediendo en Habilitación, Atracción, Retención, Habilidades Profesionales, Técnicas y Destrezas de Conocimiento Global. Por su parte, la ciudad de Buenos Aires retrocedió 42 lugares en el ranking por efecto de un fuerte retroceso en atracción, crecimiento y retrención del talento. Esto es significativo, ya que el informe señala que las ciudades tendrán un rol central para alentar el talento emprendedor, fuertemente relacionado con soluciones de problemas locales típicos como la gestión de residuos, de ecosistemas y otras estrategias en torno a ciudades inteligentes. Los robots no tienen la culpa de los salarios bajos. En un artículo del Premio Nobel de Economía Paul Krugman dijo que el uso de la tecnología llega a siglos transformando nuestra economía. David Ricardo, uno de los padres fundadores de las ciencias económicas, ya describió sobre los efectos perturbadores de la máquina en 1821. Por ejemplo, en Estados Unidos el salario mínimo federal ajustado a la inflación ha caído un tercio a lo largo de los últimos 50 años, a pesar de que la productividad de los trabajadores ha aumentado un 150%. Según Krugman, el hablar tanto de los robots es una táctica de distracción, una forma de no afrontar que los salarios se estancan en aquellos países en donde hay un entorno político y empresarial hostil a la sindicalización. Las soft skills serán las claves en la era digital. Aunque los conocimientos técnicos son claves en la empleabilidad futura, varios expertos aseguran que los soft skills serán habilidades claves e incluso en las que describen como la llave para evitar que determinadas posiciones desaparezcan. Un ejemplo es la programación, cuyo futuro es incierto debido al Machine Learning, una rama de la inteligencia artificial que permite que las máquinas puedan aprender por sí mismas, atendiendo a los datos recopilados de los procesos que se desarrollan. Los informáticos deberán incorporar habilidades como la creatividad para pensar en nuevas formas de aplicar la tecnología a fin de garantizar su empleabilidad en un contexto en el que deberán coordinar su trabajo con software avanzado. Junto a la creatividad, en un artículo publicado en el diario español ABC, se señalan otras habilidades que serán importantes como la capacidad de liderazgo, trabajar en equipo, de gestión de personas y planificación de tareas, de adaptarse en cualquier entorno y situación, la empatía, la formación constante, la inteligencia emocional o el pensamiento crítico, entre otras. Las empresas tienen claro que es importante lo que sepas, pero es más importante que seas capaz de aprender en un futuro porque todo cambia en forma rápida y constante y muchos de los empleos del mañana que ni siquiera existen, aseguró Valentín Boltz, director de Ransan Richard, a dicho medio. Preocupación por la crisis del sector automotriz cordobés, con las retenciones transitorias a exportaciones y la disminución de los reintegros a las ventas externas aplicadas por el Gobierno Nacional en agosto de 2018, junto con la caída a la mitad de la demanda del mercado interno producto de la recesión, la industria automotriz cordobesa sufrió un golpe demoledor. Se trata de una economía regional que debería dar empleo directo a 7.200 personas y a no menos de 20.000 de forma indirecta y que hoy se debate entre suspensiones y una nueva etapa de despido de personal. ADEFA, la asociación que nuclea la industria, dice, como mucho se podrá llegar en 2019 a fabricar unas 400.000 unidades y muy lejos de las 830.000 de 2011. Bueno, dos informaciones más, dos noticias finales y ya nos vamos a meter de lleno con la nota del día. Uno que la Asociación de Amigos de la Fundación Corran Adenauer, que tenemos el honor de tener a cargo la prensa y la comunicación de dicha institución, este año cumple su 30 aniversario en el trabajo, en el fortalecimiento, ya sea del diálogo interpartidario, el diálogo intersocial y también interreligioso. Y en el mes de abril vamos a iniciar con un foro Encuentro para Amigos donde vamos a estar abordando el tema que aqueja tanto a la sociedad argentina como la seguridad. También hemos recibido hoy una invitación y no pudimos estar presente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Estuvo disertando sobre temas financieros en este nuevo estadio, Meir Teisman, organizado por CFA Society Argentina. Así que agradecemos esa invitación y seguramente nos van a estar haciendo llegar una gacetilla de prensa para que le podamos comentar lo sucedido en dicho evento. Así que con esta noticia y con la presencia hoy estelar de uno de los mejores fotógrafos de Buenos Aires, Pedro Orquera, damos por cerrado el compacto de noticias. La Nota Digital Sitio de noticias y opinión La Nota Digital Tu lugar de comunicación en la web www.lanotadigital.com.ar Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información ¿Sabías que en el estado en tu barrio podés hacer tu DNI, consultar sobre servicios de ANSES, PAMI, SUBE, todo en un mismo lugar? Es fácil, cerca de tu casa y sin intermediarios. Para saber todo lo que podés hacer, entra en argentina.gov.ar barra al estado en tu barrio Te esperamos Presidencia de la Nación Ay, pero que tarde, que se me hizo Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego El Observatorio del Trabajo Embajada DCH Organización Internacional de Directivos de Capital Humano Capítulo Argentina te presenta La Entrevista del Día Agradecemos a Billete de Ida, este grupo español Que nos cedió la cortina de la radio Que ustedes pueden escuchar a cielo abierto También agradecemos a la agencia de noticias Ibero News Ibero News.com Ibero News.com.ar Esta agencia de noticias que siempre tiene la gentileza De publicar nuestros eventos, nuestras notas Y sobre todo van a encontrar en esta agencia también El programa del día de hoy Y cuando les hablo del programa del día de hoy Es lo que les prometimos al inicio Donde la propuesta es Hablar sobre cuáles son los desafíos Que asistimos en el mundo del trabajo Ya como ustedes pudieron seguir Y si no lo escucharon Lo pueden ver en www.elobservatoriodeltrabajo.org Inauguramos la temporada hablando Sobre las reformas laborales que se vienen dando en el mundo Y como las estructuras de las sociedades Empiezan a acomodarse para captar inversiones Para captar talento Y para sostener a sus poblaciones En forma activa, trabajando en forma activa Latinoamérica tuvo dos reformas importantes El año este que terminó La primera fue la de Brasil Brasil siempre genera condicionamientos Y ahora le vamos a preguntar a nuestra entrevistada Sobre el tema este Que tuvo una suba en el horario de trabajo Y Chile también tuvo una reforma laboral Donde implementó el control del derecho a la sindicalización Evidentemente el mundo requiere nueva forma Alemania también tuvo una reforma interesante Sobre todo para acomodarse al nuevo crecimiento Que necesita debido a las externalidades Que son la automatización y las nuevas tecnologías Y cómo el hombre se plantea ese trabajo El día de hoy queremos dialogar en profundidad Cuáles son los desafíos que se presentan en el mundo del trabajo Fundamentalmente en la familia de los paradigmas de la automatización Como le dijimos a la entrada Cuáles son las nuevas fuentes de derecho Conocer en profundidad cómo juegan estas normativas Cuál es la forma en que se adapta la infraestructura Ya sea material y sociocultural Para afrontar este nuevo desafío ¿Quién mejor para dialogar sobre estos temas? Que la doctora Solana de Diego Que además de ser docente, escribe artículos Nos trajo ahora fresquito un fallo Que tiene que ver con los nuevos trabajadores De la logística Que son los que transportan los pedidos Ella nos va a contar ahora sobre un fallo actual Así que bienvenida al Observatorio del Trabajo La familia de Diego una vez más Muchísimas gracias por la invitación Es un honor estar acá Y para mí para hablar de los desafíos del trabajo Tenemos que ver primero de dónde venimos Y entender un poco cómo son las economías A partir de la filosofía y de la teología De cada mundo O sea, nosotros tenemos la herencia de Europa De Justiniano, del derecho canónico Entonces tenemos el sentimiento de culpa O sea, del pecado original Y a raíz de... Nosotros hablo de Argentina Y de Latinoamérica también Ok Porque nosotros en nuestro sistema Fíjate cómo se relaciona eso Con nuestra normativa del derecho laboral En donde si bien está permitido El despido sin justa causa Tenemos una indemnización tarifada Por la culpa de que lo estamos desvinculando Sin una causa que justifique La extinción del vínculo con esa persona En cambio, en Estados Unidos Tienen la filosofía o la ideología calvinista Que es la del éxito Entonces, si una persona fracasa Es directamente expulsada Y no cobra ninguna indemnización Sí tiene acceso a un seguro de desempleo Pero eso es un instituto de otra naturaleza Y que es muy bueno el seguro de desempleo En Estados Unidos Por otro lado, tenemos en Oriente Que es la cultura del grupismo ¿Qué significa esto? Que las familias, los clanes Trabajan juntos Y el que no colabora es expulsado ¿Y por qué menciono todo esto? Porque ¿Cuáles son las economías Más exitosas hoy en el mundo? Las de China y las de Estados Unidos Exacto Entonces, eso es algo que tenemos Que prestar atención No perder todas las cosas Que ganamos por la lucha social En nuestra normativa laboral Pero sí enfocarnos En qué cosas tenemos que cambiar O sea, que hay que replantear Hay que hacer un replanteamiento De cómo nos reinventamos Debido a esto que No nos deja mucho respirar Esta filosofía Y esta teología de la culpa Y cuando la autorrealización Que tiene el protestantismo Sí nos da una forma de elevación A la sociedad americana Una liberación Pero lo que observo Lo que vos dijiste también Hay un instituto Un instituto interesante Que le da contención Al que se aleja Del mercado del trabajo Pero lo ayuda también a volver Y después tenés La cultura familiar Colectivista Que tiene Los orientales Fundamentalmente Lo podemos ver En el mercado argentino En los supermercados De origen chino Exactamente Y por último Están De las que No nos tenemos que parecer Ni un poquito Que son las empresas Depredadoras Por ejemplo La que se da en Bangladesh Que Tienen sueldos de hambruna Trabajan mujeres y niños No tienen ninguna normativa Ni ninguna protección Y tienen servicios De recolección de muertos Así que Imaginate Porque se mueren de hambruna Y se mueren trabajando Entonces esperemos que En ningún punto De nuestro país Nosotros tengamos Este tipo de situaciones Para eso está La ley laboral Para proteger A los trabajadores Y para que Se cumplan con las normas Pero El planteo Que tenemos nosotros Ahora Es En que Toda esta lucha social De los derechos Del trabajador Ya ha llegado A un momento En donde nos tenemos Que replantear Cuánto cuesta Contratar a alguien Que es el doble Casi O un poco más De lo que Recibe en su bolsillo Sin contar Las empresas Que pagan La prepaga Que eso a veces Es igual Cuando Incluye el grupo Familiar Es casi igual Al salario Que cobra el trabajador Entonces se triplica El costo Entonces Lo que tenemos Que enfocarnos En ver la forma De bajar el costo laboral De ser más competitivos Y de También Tomar conciencia De que nuestra normativa Es del año 75 La mayoría De los convenios Colectivos de trabajo Son del año 75 Y Eso fue hace 44 años Estamos en el 2019 Necesitamos una nueva legislación Necesitamos adaptarnos A estos nuevos cambios A estas nuevas tecnologías Que venías diciendo Las nuevas formas de trabajo Que están apareciendo Que es el trabajo colaborativo A través de plataformas Puedo dar distintos ejemplos Airbnb Uber Cabify Lyft Globo Rapi Son todos Sistemas de trabajo A través de plataformas En donde No encuadran Ni dentro del trabajo autónomo Como nosotros lo definimos Ni dentro del derecho del trabajo Y pareciera que hay una tendencia De meter todo En lo que hay algún gris En derecho del trabajo Y la realidad es que Es un error muy grande Porque en la constitución En el artículo 14 bis O sea Y es inconstitucional Atentar contra todo tipo de trabajo ¿Por qué? Porque dice que las leyes Deben proteger al trabajo Cualquiera sea su forma Entonces Si tenemos un fallo como este Es el que vamos a comentar Que atenta contra el trabajo Autónomo Porque los riders Es decir Los que llevan los pedidos De Rapi Globo Los que transportas personas A través de Uber Cabify O Lyft En realidad Tienen una plataforma En donde Lo conectan Con el cliente En otras Cuando es Cuando es una venta De productos Tienes una plataforma Que conecta al comercio Con el cliente Y es un medio intermediario Y la persona Recibe una retribución Que la mayoría De la retribución Va para la persona Entonces Acá estamos hablando De mini emprendedores Una persona Que si quiere Tener una empresa De mensajería Tiene que hacer Una inversión gigante Y quizás No tiene donde Conseguir clientes Acá En pocos días Con una mínima capacitación Podés En una semana Conseguir trabajo Y estar haciendo De rider Y llevar pedidos Y En el momento En que vos quieras Sin que te controlen Podés aceptar O rechazar pedidos No tenés Sanciones disciplinarias Vos cobras Con lo que vos tenés ganas O sea El tiempo Que vos pones A disposición Es el tiempo Que Por el que cobras Y por la cantidad De pedidos Que haces Y por la cantidad De viajes Que tomás Si sos un Cabify O si sos un Uber O si sos un Lyft Entonces Acá lo que tenemos Que tener en cuenta Es que estamos frente A una nueva forma De trabajo Y esta nueva forma De trabajo No es un trabajo En relación de dependencia Son personales autónomos Que eligen Sus propias normas Entonces Hay Tenemos que observar Que es lo que dice El derecho comparado En Italia Tienen una Norma intermedia Hubo un proyecto De ley Que no pudo avanzar En donde Se excluía De la ley De contrato De trabajo Cualquier persona Que facturara O sea Que el 80% De su facturación O de lo que ganara En el mes Si no superaba El 80% Se consideraba Que está excluido De la relación De dependencia Y necesitamos eso Para parar Los juicios masivos Porque necesitamos Seguridad jurídica Necesitamos Que las empresas Vengan a invertir Necesitamos Más emprendedores Que puedan Contratar empleados Sin tener Alguna contingencia Porque le di un celular O porque le di una PC Y que después Eso me lo tomen Como una suma No registrada Interesante No Vicente Yo Digamos Este Doctora Digamos Creo que por todo Es conocido Pero Lo que si impacta Es que Uno puede discutir Formas Metodologías Bueno De acuerdo a los intereses Pero lo que es grave Es que Como bien decía usted Digamos Los convenios colectivos Son de 1975 Es decir Y hoy estamos En el 2019 En el siglo XXI Y hay 44 años Que serían 45 Para decirlo así Para redondearlo Lo que significa El equivalente A tres generaciones Ahora Si estas tres generaciones Eran en 1900 No era gran cambio Porque no pasaba nada Pero hoy Cuando entramos En el siglo XXI Estos 45 años Para redondearlo Significan 15 ciclos De cambio Es decir Porque si Nosotros analizamos El tema De Digamos De Por ejemplo Tomemos Todo el mundo Toma la computadora Tomemos la computadora Cada tres años Modifica El sistema Entonces Nosotros tenemos Que estamos atrasados 15 ciclos De cambio Entonces Yo no discuto Que los sindicatos Planteen Defiendan sus intereses Y todo ese tipo de cosas Pero lo que no pueden Desconocer Que de un lenguaje De un trabajo De fuerza A un trabajo Simbólico Como es el de hoy Hay una distancia abismal Entonces requiere Que por lo menos Decir Bueno muchachos Tenemos este problema A ver como lo resolvemos Porque si nos quedamos En el silencio Y pretendemos Ser los ludistas Modernos Vamos para atrás Doctora de Diego ¿Cómo nos reinventamos? ¿Cómo reinventamos El diálogo Sindical Empresario? ¿Cómo reinventamos Para que Generar Empleo De calidad? Porque Muy bien Conversar Sobre Las visiones Teológicas Y filosóficas Cómo Generamos Un marco Para que no sea Bangladesh El mercado Del trabajo De la Argentina Y cómo generamos Que Pueda ser El mercado Del trabajo Un articulador Que Genere Comunidad Que genere Una sociedad De valores Que le dé Oportunidad Al desarrollo De carrera De los jóvenes Que inician Se inician En empresas O inician Su empresa O aquellas Personas Que Tienen Más de 45 Años Y que Porque Bueno Su empresa Ya No va a Producir Más Los productos Que Se Producían Y tienen Que Reinventarse En el mercado Del trabajo ¿Cómo hacemos? ¿Qué experiencia Usted Nos puede contar? Yo En alguna nota Que usted Le hicieron Escuché hablar De creatividad Escuché hablar De la experiencia De Zuckerberg En cómo reinventaba Facebook ¿Qué nos puede contar? ¿Qué nos puede ¿Qué puede sugerirle A aquel empresario Que nos está escuchando? A aquel dirigente sindical O a ese hombre de Estado Que Que tiene que generar La ley O que tiene que Generar un marco Para lograr Estos incentivos Para generar Crecimiento económico Bueno Primero Para responder Tu primera pregunta Primero que nada ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer Recursos humanos Con Los empleados? ¿Qué tiene que hacer Recursos humanos Con el sindicato? Es estar cerca Es generar diálogo ¿Qué es lo que necesitamos? Una reforma laboral Argentina Ni la reforma laboral De España Ni la de Brasil Ni la de Chile Ni la de Finlandia Una reforma laboral Argentina Que se adecue A nuestras necesidades Tenemos Ya funcionando El teletrabajo En distintos convenios Colectivos Y no está regulado Lo único que tenemos Es una resolución De De riesgos del trabajo Donde dice Que bueno Que tiene que tener Un matafuego Una silla ergonómica Este Sí, sí Que fue el manual De buenas prácticas Que lo presentamos Son cuatro líneas Y no tenemos Una ley de teletrabajo Que ya está funcionando Y la realidad Es que Necesitamos leyes Que den un marco Y seguridad jurídica Para que Generar más confianza Para Generar Más confianza Internamente Y externamente De la experiencia De O sea Cuando yo hablo Del futuro del trabajo Zuckerberg En el 2017 Recorrió Todos los estados Y quería acercarse A la gente Para ver Que necesitaba Y cuando pasó Por La zona de Catrina Donde había pasado Este desastre Natural Habló con una persona Y le dijo ¿Cómo Cómo hicieron Para Bueno Fue una parte De un pueblo Que no se pudo Reconstruir Y esta persona Tenía Un smartphone Tenía conexión De wifi Porque allá Tienen zonas En donde tienen Conexión a wifi Y dijo Acá no tenemos Un local comercial Entonces hizo un curso De cableado Para poder Darle luz A ese local Y empezó a hacer Un montón de cursos Y no solo para él Los empezó a enseñar Y así terminó Haciendo toda una cuadra De locales comerciales Para poder reactivar La economía En ese pequeño pueblo Entonces imagínense Que nosotros ahora Estamos en el mundo Del autodidacta De que la información Está en todos lados De que nos podemos capacitar En las mejores universidades Porque si uno se mete En los cursos MOV Que se llaman En las mejores universidades Hay cursos gratuitos Hay un montón de plataformas Gratuitas Para que uno pueda aprender Cuando estuve en Singularity Una de las cosas Que nos dijo Uno de los profesores En la Universidad de la NASA En Silicon Valley Y nos dijeron Ahora no importa Qué título tenés Entonces yo dije ¿Cómo no importa Qué título tenés? Me dice Sí, no importa Que tu título de abogada Sea de hace 10 años Lo que importa Es qué es lo aprendiste Este mes Qué es lo que aprendiste La semana pasada ¿Por qué? Porque los cambios Como decía bien El sociólogo Vicente Españolo Vicente Españolo Este Escocés Escocés Como decía Vicente Se dan muy rápido Y nosotros necesitamos Estar capacitándonos Todo el tiempo Y el autoaprendizaje Es muy importante Fomentar las Como vos decías bien Al principio Nuestras competencias blandas La creatividad Esto mismo lo decía El fundador de Alibaba Claro Que decía Tenemos que enseñarle artes ¿Por qué? Porque las computadoras Nos van a ganar En las matemáticas Es importante saber De las matemáticas Pero Los problemas Los van a resolver Nosotros Los van a resolver Los seres humanos No los robots La inteligencia artificial Puede llegar hasta un límite Entonces Tenemos que enfocarnos En Cómo O sea Para mí La base es Educación Educación Y educación Sí, es fundamental Esto que vos decías De lo que se llama La categoría De la empleabilidad Y quizás Los oyentes Muchos Que nos escuchan Dicen Pero Ustedes hablan por ahí Siempre los mismos términos Porque Saben que queremos Hacer Queremos trabajar En la persuasión Para que se comprenda Cuál es El desafío De este presente Entonces Esto que dice La autora de Diego De Desaprender Lo que ya sabíamos Y ponerse Actualizarse En forma Constante Es algo Que aquel Que tiene empleo Hoy El que está Desempleado Aquel que es empresario Y está llevando Algo Alguna cuestión Adelante Debe hacerlo Este desafío Este desafío Que las organizaciones Tienen Hoy De la finalidad De los principios Y valores Que la empresa Tiene De que tengan Un sentido Donde la gente Quiera trabajar Es central Porque hoy La empresa Que El trabajador No sea el centro De su objetivo Va a estar En problemas Y esto que nos decía La doctora de Diego Es elemental Tenerlo En cuenta Doctora ¿Cómo cree usted O usted ve que De acuerdo a la experiencia Que tiene Ya sea con Sindicatos Con cámaras empresarias Con empresas Que ustedes Acompañan De conciencia De este tema ¿Hay escucha Por parte De los actores Sociales? Yo creo que En las empresas Que tienen más Capacidad financiera Y capacidad económica Se están dando Más estas cosas Se está dando Más este tema De capacitación Se está dando Más el tema De prestar La atención A qué es lo que Quieren los millennials Qué es lo que necesitan Los millennials Para adecuar Las organizaciones Pues ya forman Ya los millennials Ya forman Más del 50% De las organizaciones Y se vienen Los millennials Que tienen otra Modalidad totalmente Distinta Que tienen Valores muy fuertes Para cuidar Los recursos naturales De reciclaje De participar En ONGs Entonces yo creo Que es una Son dos generaciones Muy interesantes Y a las que les tenemos Que prestar mucha atención Porque van a transformar Nuestras organizaciones Una de las cosas Que yo considero Muy importante Es que la reforma laboral Es más que necesaria Porque necesitamos Adaptar nuestras normas Para ser más competitivos Para bajar el costo laboral Para que cualquier emprendedor Pueda contratar Y no tenga dificultad De contratar a alguien Y que tenga el riesgo De que por cualquier Cosita que se le escapó Tenga un juicio millonario Por las multas De la ley nacional De empleo Yo lo que no entiendo Es por qué Cuando La ley nacional De empleo Las multas Van todas Para el trabajador Cuando supuestamente Son por deficiente Registración De aportes Y contribuciones Que no se hicieron Por qué no van Al ANSES Si se hace Esa pequeña Modificación Se cambiaría El mundo En la Argentina Porque automáticamente Eso va Para los aportes De esa persona Va a tener Más caja Al ANSES Para poder Pagar todos Los planes sociales Las jubilaciones Entonces Es importante Ver cada uno De los institutos Y qué necesitamos Y tenemos que Enfocarnos En el futuro Del trabajo En la capacitación Y no esperar Todo del estado Una de las cosas Que decía Zuckerberg Cuando recorrió Todos los estados De Estados Unidos Fue que Tenemos que Apoyarnos más En las comunidades Uno se mete En un foro En internet Cuando tiene De que le gustan Esto es muy común En los chicos Que están metidos En la informática Que son autodidactas Que quizás No estudiaron Una tecnicatura Y aprendieron todo Metiéndose un foro Investigando un programa Empezando a desarrollar Y yo también Me considero autodidacta Porque me meto También Me ponen algún software Nuevo en mi computadora Y enseguida Le encuentro la vuelta Me meto en ayuda Me leo el manual Los tutoriales Los tutoriales Y me meto en los foros Y empiezo a preguntar Y uno termina aprendiendo Y eso es lo que tenemos Que tratar de fomentar El aprendizaje Que uno tenga ganas De aprender Que uno tenga ganas De crecer De desarrollarse Y de trabajar Que el trabajo Da dignidad Nosotros necesitamos Que todas las personas Que habitan En el suelo argentino Que sean productivos Que estén estudiando Y o trabajando Entonces así Eso genera El crecimiento De la economía Yo doy clases En la carrera De recursos humanos Y asesoro a empresas Yo lo hago Para que Tratar de que las empresas Sean mejores empleadores Y poner mi granito De arena Para que Los chicos Que están estudiando Recursos humanos Sean mejores profesionales Eso creo que es Lo más importante Tratar de enseñar valores Tratar de Transmitir No solo una materia Sino integridad Y el valor De la palabra Entonces aquel Ingeniero Por ejemplo Que Tiene 50 años Y que tiene que salir A buscar empleo Es fundamental Que en este momento Que nos está escuchando Como desafío En el mundo del trabajo Se forme Se trate de actualizar En algo que le gusta Yo por ejemplo Hay tres temas Que observo Que son centrales Perfeccionar el idioma Es muy importante Una recomendación Si ahora pensamos Que era lo más importante El inglés Y ahora En África Están estudiando mandarín Mandarín Chino Entonces No sabemos Si el segundo idioma En unos años Va a ser el chino Más que el inglés Porque China Se viene Está con mucha fuerza Se está instalando En África Y está instalando Fábricas Y en las escuelas Que ayuda a construir Enseñan como segundo idioma Mandarín Entonces Miren la fuerza De China Y de cómo Entonces son economías Que tenemos que observar Y que Les tenemos que prestar Mucha atención Otro tema Puntual Me parece El tema energético Cada vez necesitamos Más energía Y las energías Renovables Entonces Formarse En energía En instalación De paneles Solares Y no necesitamos Más abogados Más abogados No Ya abogados Con lo de Diego Suficiente No, no, no Porque ya Es más Está Hay un software De IBM Que nos está Reemplazando A mí no Les explico Por qué Porque las consultas Que me llegan a mí Ya las analizaron El departamento De legales El departamento De recursos humanos Y cuando no saben Qué hacerme Llegan a mí Entonces no están En la ley Yo las tengo que interpretar O sea, tengo que usar Mi creatividad Entonces por eso IBM Watson Nunca me va a reemplazar Porque los robots La inteligencia artificial Como estamos observando Está llegando muy lejos Y el machine learning También Es impresionante O sea, el machine learning Es la inteligencia artificial Potenciada Es decir Que aprende A medida que Este Que se van sucediendo Las cosas Hay un robot De Que es muy interesante Porque tiene forma De perro Y que tiene Inteligencia artificial Y machine learning Y le enseñaron A Pasar obstáculos Y hasta lo tironeaban Y le bloquearon la puerta Y vos lo veías Cómo aprendía A agarrar la manija A poner una pata A ir frenando Y es impresionante verlo Lástima que acá No lo podemos mostrar O estamos en la radio Pero Cuando estemos En algún momento Audiovisual Les puedo traer En otra oportunidad El video Que es muy interesante De Boston Academics Sí Bueno ¿Cómo se llama el video? La compañía Se llama Boston Academics Boston Academics Si lo pueden buscar En YouTube Sí Tal cual Y bueno Y también tenemos El tema Que mencionaban De la automatización Hay un supermercado Que no tiene Que tiene solo un depósito Y que está manejado Todo por robots Y que solo hay nueve personas Cuando Imagínense Cuántas personas Trabajan en un depósito En un supermercado Porque son todos Los pedidos online Y es todo La mayoría De los empleados Son de tecnología Y en el depósito Trabajan solo nueve personas Y el Y el video Es impresionante Porque te muestra El robots Cómo va Agarra el canasto La leche Va al otro canasto Agarra una pera Y después llega La bolsita Y la bolsita Va a un conducto Donde lo lleva El camión Que va A determinada zona Es impresionante Los países Que pueden invertir Y las empresas Que pueden invertir En tecnología Lo están haciendo Y es increíble Cómo Todos los que son Los trabajos repetitivos Van a ir desapareciendo Por eso es importante Educarse Capacitarse En lo que a uno Le interese Al que hay Cursos de tutoriales Para empezar a aprender A usar el office La computadora Para personas Que quizás No están Digitalizadas O que quizás Se sienten Que tienen 50 años Y ya está No, ahora podemos Trabajar hasta los 70 Y más Yo no creo Que me retire A los 70 Yo voy a seguir Trabajando Hasta que pueda Porque uno Cuando tiene La cultura Del trabajo Y del esfuerzo Quiere trabajar Toda su vida Porque uno Se siente útil Por ejemplo Yo siento Que resuelvo problemas En mi trabajo Y me da mucha gratificación Eso O ver cuando Un alumno mío Se recibe Es muy gratificante Es decir Bueno, llegó A su momento ¿Qué le podemos decir A los directivos De recursos humanos Para que puedan También Adaptar A esa organización A la innovación A ser más atractiva A tratar De que ese talento humano Que tiene la organización Pueda tener Mayor nivel De compromiso Pueda dar Más de sí ¿Qué mensaje Le podemos dar? Porque sé Que ustedes También Cuando digo Ustedes La familia De Diego Dirigen Un posgrado De conducción A recursos humanos En la escuela De negocio De la UCA ¿No? Exactamente Exactamente Que ahora empieza El 12 de abril La séptima edición ¿A qué hora? La cursada Es los lunes Y los jueves De seis y media A nueve y media De la noche Y la verdad Que yo lo cursé En el 2016 Y me dio Muchos elementos De recursos humanos Porque yo estoy Medio enamorada De recursos Soy abogada Pero estoy enamorada De recursos humanos ¿Por qué? Porque yo trato Todos los días Con el departamento De recursos humanos O el de legales Pero las personas Que están en recursos humanos Les gusta estar con personas Y son empáticas Si quieren solucionar problemas Si quieren estar cerca De la gente Y ver qué les pasa Y eso es lo que Les recomendaría A los directivos Que estén cerca De la gente Que si pueden innovar Innoven Que si pueden implementar Nuevas políticas Para trabajar por objetivos En vez de trabajar por hora Que lo hagan Que negocien Con los sindicatos Que si no tenemos Una norma Se puede crear En nuestra Por suerte En nuestra normativa Las normas Se pueden crear Con los convenios Colectivos de trabajo Y decirles a los sindicatos Que sean más abiertos A estas nuevas formas De trabajar Que pueden hacer Un equilibrio Entre Cuando el trabajo Es más flexible Y puede La persona Trabajar desde su casa Puede pasar más tiempo Con la familia Puede disfrutar Más de su trabajo Resulta ser más productiva Hay países En donde están reduciendo Las horas De trabajo Y hasta los días De trabajo Que trabajan De lunes a jueves Para que Tienen fin de semana Largo Todo el tiempo Por eso Vos dijiste Algo muy Entonces es re importante Estar con la familia Estar trabajando Y que uno disfrute Del trabajo Y si ahora uno No está disfrutando Del trabajo Es decir ¿Por qué no estoy Disfrutando del trabajo? Porque lo que Yo hago Me tiene que hacer feliz Entonces Uno se tiene que realizar En el trabajo Se tiene que realizar En su vida personal Y eso es el fin Eso es para Lo que estamos acá Entonces El trabajo No puede estar Separado De la felicidad De la gente De la autorrealización A veces se autorrealiza En su vida personal Y también se tiene Que autorrealizar En el trabajo Y lo que le diría A los directivos Es que los acompañen Es muy importante Esto que nos dice La doctora de Diego Como recomendación central Que los sindicatos Con las empresas Con todas las fuerzas políticas Se sienten a dialogar Y puedan realizar Una legislación laboral Una reforma laboral Argentina Para los argentinos Para generar Que aquellas personas Que quieran Venir a invertir A este lugar Del sur Del mundo Sepan que hay reglas De juego Claras De mediano plazo Y de largo plazo Porque por ahí El largo plazo Nos queda muy lejos Pero vamos a ponernos Un mediano plazo ¿No? Y también Encarecidamente A los jueces Y al ministerio De trabajo Que no destruyan Las economías Colaborativas Estas Las plataformas Digitales Con Fallos Que pueden Transformar Un trabajo Que es realmente Autónomo En trabajo En relación De dependencia Y hacer que esas Empresas Se vayan Del país Porque eso Está generando Empleo Se nos fue El programa Y este mensaje Es central Vamos a volver Con la doctora De Diego Al observatorio Vamos a seguir Trabajando juntos Con la familia De Diego En todos Estos objetivos Que tenemos Desde esta embajada De DSH Argentina Que es el Observatorio El trabajo Porque queremos Que el trabajo En la Argentina Sea de mayor calidad Que haya mayor Crecimiento económico Yo escuché alguna vez Algún líder Que dijo Que cada argentino Debía producir Cada Por lo menos Lo que consume Yo creo que Cada argentino Tenemos que producir Por lo menos 5 veces más De lo que consumimos Porque Argentina Necesita El crecimiento De sus economías Regionales Tenemos todo Para hacer eso Así como tenemos Todo Vamos a seguir Dándoles Estas recomendaciones Para que ustedes Puedan Ser mejores Y para que Sortiemos Todos los desafíos Que tenemos En el mundo Del trabajo Nos vemos El próximo jueves Aquí En Ecomedios En el Observatorio Del Trabajo Embajada DSH Argentina Organización Internacional De Directivos De Capital Humano